Las formas en cómo recordamos a nuestros seres queridos fallecidos han cambiado mucho a través del tiempo. Hoy día, cuando buscamos tener cerca a esa gente que ya no se encuentra entre nosotros, generalmente revisamos las fotografías o videos donde se encontraban riendo, disfrutando el momento. Pero no siempre fue así. En el año 1800 se dio una tendencia que era fotografiarse con el difunto. La fotografía de difuntos fue una práctica que nació poco después de la fotografía en París, Francia, que luego se extendió rápidamente hacia otros países. La práctica consistía en vestir el cadáver de un difunto con sus ropas personales y participarlo de un último retrato grupal con sus compañeros, familiares, amigos o retratarlo individualmente. La fotografía mortuoria no era considerada morbosa debido a la ideología social de la época del Romanticismo. En dicho periodo, se tenía una visión nostálgica de los temas medievales y se concebía la muerte con un aire mucho más sentimental, llegando algunos a verla como un privilegio. Algunos retratos póstumos se caracterizan por los variados artilugios de los que se servían los fotógrafos para embellecer la imagen y despojarla de la crudeza de la muerte, intentando algún tipo de arreglo para mejorar la estética de la fotografía. Los retratos mortuorios podían encuadrarse en tres posibles categorías. Simulando vida En un intento por simular la vida del difunto, se los fotografiaba con los ojos abiertos y posando como si se tratara de una fotografía común, por lo general junto con sus familiares. Simulando estar dormido Por lo general, se realizaba con los niños, se les tomaba como si estuvieran descansando y en un dulce sueño, del cual se supone despertarían. Sin simular nada, se les fotografiaba en su lecho de muerte o incluso en el féretro. Estas formas de fotografiar a los muertos no fue exclusiva de Estados Unidos y Europa. En México, hubo fotógrafos que obtuvieron importantes colecciones fotográficas de difuntos. Uno de ellos fue Juan de Dios Machain, fotógrafo jalisciense, de quien se conocen más de 100 fotografías de este tipo. Retrataba a niños, que también eran conocidos como angelitos, ya fuera en su casa o en su estudio. En Guanajuato, Romualdo García llegó a obtener miles de retratos de este tipo, la mayoría de estudio. Su obra es tan amplia que en ella dejó un invaluable patrimonio en imágenes sobre costumbres y formas de vivir de la sociedad mexicana que lo rodeaba a principios del siglo XX. Hoy día, no es aceptado socialmente que las personas se tomen fotografías con sus difuntos, pero tenemos un archivo histórico que nos dice que en algún tiempo, estuvo de moda. Con información de redacción, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.